Miami me lo confirmó La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la tienda de dos latinos Y todo como la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me les quieren Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tú y yo Y siempre nos vamos a ver Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las tambores me danqueras Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tú y yo Marquete, Tony Vamos Guatemala La fiesta temprana Llaman Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y las tambores me danqueras Y las tambores me danqueras Y las tambores me danqueras Y el rojo cabichuela Y el rojo cabichuela Y el rojo cabichuela Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las tambores me danqueras Y las tambores me danqueras Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tú y yo Y me lo hacemos Y el rojo cabichuela Y el rojo cabichuela Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y el rojo cabichuela Y las tambores me danqueras Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tú y yo Y los parceros y las parceras Vamos Esta es la que hay papá Dime los sueños Como si Ahora si Nadie no me haga de aquí Ponle ahí Chico Justo, justo, justo De vida, justo Motif Yo te lo dije Echa de sueño Tú sabes que Lo mejor que suena ahora Summonía Más Todo Más Você Más 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 Gracias.